Un curandero dijo que me estaban a mí escupiendo los pies. ¿Sospechas de alguien que te quiera hacer daño o que los quiera...? Sinceramente, la familia de mi esposa es muy entrometida. Reconosa. Cuando tú decretas una cosa y escupes, es simplemente, con el poder de mi energía, a quitar. Es como para humillarlo, para pisotearlo, para que no crezca, para qué. Gracias. Y generalmente va acompañado con sal o con amarrar. El escupir los pies y hacer este tipo de cosas requiere de muchas años. Pues ya no te dejo progresar. Hasta aquí llegas triatis, hasta aquí vas a estar. Estamos procesados. Gracias. ¿Todavía no eres miembro en mi canal de YouTube? Bueno, pues te invito para que te hagas miembro en este mismo instante. Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es irte a mi canal Alberto del Arco y dale click en unirme. Ahí te va a preguntar qué tipo de miembro quieres ser y también todos los beneficios que obtienes con cada uno de los miembros. Por ejemplo, los miembros legendarios pueden estar conmigo en un chat constantemente donde platicamos de algunas cosas. Si les mandamos videos o también pueden ser como preferentes si es que quisieran ir a acompañarnos a alguna investigación paranormal en algún sitio. Pero así como los legendarios, hay muchísimos otros más como el cazafantasmas, el explorador y el investigador paranormal. Cada uno es muy diferente y cada uno tiene un valor también muy diferente a este miembro en este momento. Bueno, primeramente muchas gracias por la confianza de nuestro equipo para tratar de ayudar en el problema que tienes. Me gustaría saber por qué crees que estás embrujado. Porque pues de repente ha habido mal las rachas y de repente muchos problemas con mi pareja. Y de repente pues he hecho o he platicado planes y de volada no se hacen. Se pudiera decir, se seban pues. ¿Sospechas de alguien que te quiera hacer daño o que los quiera, no sé, interrumpir que crezcan? No. ¿Por qué pensarías que se trata de una brujería y no nada más de pues una mala racha? Sinceramente la familia de mi esposa es muy entrometida. Bueno, una cosa es que sean entrometidos y otra cosa es que te hagan brujería. O sea, ¿cuál es el sustento que piensas que es brujería? Porque ella una vez fue con un curandero y dijo que me estaban a mí escupiendo los pies. ¿A quién le dijeron eso? A ella. ¿A tu mujer? Sí. Ok. ¿Y quién les dijo que lo estaba haciendo? No sé a ella quién le dijo porque no le quisieron decir. Ok. Y querían que yo fuera a también ir con él, pero yo no podía ir por mi trabajo. ¿Para qué sirve esto de que te escupen? Yo nunca había escuchado algo así. Pues es que hay muchas cosas dentro de la magia. Es este, cuando tú decretas una cosa y escupes, es simplemente con el poder de mi energía. La saliva es como otras sustancias que tenemos en el cuerpo. Entonces tiene muchísimo poder. Y si tú le pones una intención de que aquí se bloquea, aquí cierro, aquí hago esto, simplemente eso sucede. Es como formillarlo para pisotearlo para que no crezca. Así es. Ok. Y generalmente va acompañado con sal o con amarrar para evitar que pueda caminar. Entonces, otra cosa que acabas de hacer, un comentario que me llamó la atención. Los planes, los sueños, no se comparten, no se dicen hasta que estén hechos. Y si tú hablaste en un momento de más, siempre va a haber alguien que quiera que tú no tengas éxito. ¿Por qué? Porque el ser humano es como esa parte, ¿no? De, ¿por qué sí, yo, no? Entonces, los planes no se deben de platicar hasta que estén hechos. Esa es una lección que debes de tomar. Se platica con la esposa y de ahí, tan, tan. ¿Sí? Es muy hermético. Es muy hermético para evitar justamente esto. Ahora, yo lo que veo que es un hombre, un hombre de mediana edad, no sé qué tenga que ver contigo. ¿Tuviste algún pleito con un hombre en algún trabajo de mediana edad, sea jefe superior o un poquito más arriba de tu puesto? Pues, en los trabajos que he tenido, sí. Sí, no sé, sabré decirle exactamente quién, pero sí he tenido muchos problemas. Y a raíz de eso, ¿qué consecuencia hubo? O sea, el problema era por exceso de autoridad, por, ¿por qué fue? O sea, quiero saber por qué. El escupir los pies y hacer este tipo de cosas requiere de, de mucho, de mucha hazaña, si sabes, de mucha, de mucha energía negativa, de mucha, sí, sí. Sí, porque simplemente es, pues ya no te dejo progresar, hasta aquí llegaste y hasta aquí vas a estar. El problema es que mucha gente no sabe que cuando hace eso, yo llego, lo voy a romper. Se le va a regresar multiplicado a 77 veces 7. Ok. Y no importa dónde sea, yo no necesito saber quién es. Entonces, en efecto, tú sí ves que él tiene una brojilla. Sí, sí, sí. Sí le hicieron algo. Sí, 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 definitivamente tiene algo y eso no implica que no se lo podamos quitar, sí se lo podemos quitar. Y eso es una muy buena, buena noticia. Y otra cosa que va a ser muy importante para ti en el futuro, al final de, ya de lo que hagamos, te voy a dar una receta para que limpien la casa y se limpien ustedes para cambiar. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. A veces eres una persona un poquito negativa. Entonces te enrollas en, no, ay, no puedo, no tengo, no, 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 no. Y eso te hace entrar en un juego como la ardillita. No, 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 no veo la puerta. No, es que, no, es que no. ¿Sí sabes? El no lo debes desbloquear de tu vocabulario. Siempre a la expectativa de que sí puedes llegar, que sí puedes hacer, sí puedes crecer, sí, ¿sabes? Te va a costar un poquito de trabajo, pero sí lo vas a lograr. Y eso es como a rajatabla hacerlo. ¿Sabes? Ya estoy en el no. A ver. Sí puedo, lo voy a lograr, lo voy a conseguir. Universo, muéstrame qué más es posible. Entonces, esos pequeños cambios en la forma de hablar también te van a ayudar para que tu campo aurico, tu energía, se modifique y entre en sintonía con otro nivel de energía. Eso va a ser muy importante para ti. ¿Esta brujería qué más te ha afectado en tu vida cotidiana? Por ejemplo, a darlo dinero y ya de repente, yo digo, no, traigo tanto. Y al checar, ya de repente como que se esfumará muy rápido. Ok. En veces, no diario. Llevas, ahora sí, te vas a volver tu propio auditor y tu propio contable. ¿En qué estás gastando? Todos los seres humanos tenemos ciertos gastos hormigas, que son como muy repetitivos, ¿sí? ¿Qué tanto estás gastando aquí? No sé, por poner un ejemplo, fumo. Yo cuántas cajetillas al mes fumo, cuánto dinero si yo dejara de fumar ahorraría, ¿sabes? Entonces, ver esos gastos hormigas que tiene y cuáles podrías evitar o cuáles podrías recanalizar. Eso es muy importante que sepas dónde está tu fuga de dinero. Todos la tenemos, unos conscientes, otros no. Entonces, si cual lo sepas, vas a poder tener como una contabilidad más sana, ¿sí? Que es importante, prioritario y urgente. Además del bolsillo, ¿qué más te ha afectado? Siempre he tenido problemas con mi pareja. Desde que empezó a ir allá, hemos tenido un más. ¿A dónde? ¿A dónde ya? Allá, ¿dónde? Cuando fue a que la limpiaran con un brujo, supuestamente. Desde ahí empezaron los problemas. Sí, empezaron más. Ok, ¿y a qué se deben los problemas? ¿Son pleitos por qué o qué es lo que ocurre? A veces por cualquier cosa. Ya nos estamos enojando ambos. ¿No te has puesto a pensar que aquí tenemos también un problema de comunicación? De que a veces no la escuchas o que te sientes agredido por lo que ella dice. Y en vez de decir, o sea, yo pienso, yo siento, yo quiero. ¿Qué opinas tú? Integrar para que haya este intercambio de qué podemos evaluar y cambiar en la pareja. Simplemente ella se enoja, tiene una carga pesada con los bebés y todo. A veces es cansado. Y que tú no le prestes toda la atención debida a lo que ella sienta. O viceversa, puede ser. Aquí es una situación de falta de comunicación de, ¿qué opinas? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos solucionar? Equipo, ¿cómo podemos hacer los cambios requeridos para que esto funcione de forma mejor? Esa también podría ser una alternativa. Y eso te va a ayudar a también, toda esa energía negativa que traes se va a ir rompiendo. ¿Por qué estás cambiando tu campo energético? Entonces, al integrar esta parte de comunicación, de verbal, también amorosa, va a hacer que esto, cualquier situación que haya, se rompa. ¿Por qué? Empiezas a vibrar acá y esto se va quedando. Si tú sigues vibrando acá, estás en sintonía con cualquier campo energético que esté acá abajo. No hay, no tengo, no puedo, tengo pleitos, las cosas no salen, no funcionan. Sí, estás en la carencia. Estás desde lo que no tienes. Cuando empieces a modificar esa parte, vas a ir subiendo, subiendo, subiendo. Entonces, aquí yo veo que sí hay un intercambio de, no apoyo al 100, ni de un lado ni de otro, sino cualquier cosa ahorita es motivo de, ¿sí? Y ya tienen el patrón, se está volviendo un patrón tóxico. De ustedes dos, depende de que lo puedan remediar. No de nosotros, de ustedes dos. Porque al final le cuentan las relaciones de ustedes. Y recuerden que los niños van a hacer exactamente lo que ven en casa. Entonces, no te extrañe que la niña se ponga violenta, o grite, o patalee, o no le guste, o no quiera. Porque es lo que está viviendo. Quieres ver cambios. Haz cambios desde ti. Primero. Es la primera regla que puedes hacer para que todo esto se modifique. Y es una ley básica de la vida. Obviamente, tú no lo podrías ver desde tu punto de vista. Ahorita creo que puedes tener un panorama diferente. La comunicación va a ser muy, muy importante. Digo, si quieren seguir juntos. Entonces, no se vale echarle culpas a terceros, sino ver cómo ustedes dos pueden solucionar lo que está sucediendo. Porque ustedes dos lo están generando. ¿Sí me explico? Sí. ¿En cuanto a la brujería, es probable ayudarlo? Sí. Ahorita vamos a romper esa parte de la brujería. Y ya lo demás estaría para ellos como pareja, como papás. ¿Sí? Y esto que te platico funciona a todos los niveles y para toda la gente con la que tú convivas. Esto te va a servir muchísimo para poder tener calidad de vida. Que al final, de cuentas, es lo que estás buscando. Sí. Entonces, podemos hacer aquí una limpia armonización y... Puedes hacer también... Un corte. Algo de... No sé, después de que comente que a lo mejor hay muchas personas entrometidas en su relación. Puedes hacer también como cualgo para que no los estén molestando la gente que se mete. Sí, sí, sí. Vamos a hacer un corte. ¿Quién se mete más? Toda su familia. ¿Todos? ¿Todos? ¿Igual? ¿Por igual? La mayoría sí. Y como yo soy de lejos y ellos están aquí cercas, están más atendientes de estar aquí con ella. Esa gente chismosa que no tiene vida, que se compren una vida. Hay que comprarles, regalarles un vale. Vale por una vida nueva. ¿Sí? Bueno, pues... Vamos a hacer eso y este... Vas a ver que si tú haces todos estos cambios, tu vida va a cambiar, no de la noche a la mañana, pero sí va a dar un brinco de que muchas cosas van a cambiar. Pero también depende de que pongan ustedes dos su parte. Es parte de lo que tienen que hacer para crecer. ¿Vale? No se den por vencidos. La vida no es fácil ni sencilla, pero creo que podemos conseguir cosas maravillosas cuando nos sabemos comunicar. Estoy enojada, ahorita no me hables, ¿ok? Al rato platicamos. O viceversa. Enojados nunca, nunca. Porque se dicen cosas horribles. Entonces, consejo que les doy de bruja. ¿Muy pegado? ¿Se la tengo? No. A Sasha, tu hermano, Inia, Ania, Salia. Recojo la sal. Recojo lo negativo. Recojo lo que no funciona. Recojo. ¿Traes malestar aquí? Estos últimos días sí. ¿Qué sientes? ¿Qué traes aquí a algo pegado? No sé. De repente me daban unos dolores. Así como un piquete y así. ¿En qué parte? Aquí. ¿Aquí? Sí. ¿O más abajo? Pues por aquí. ¿Ok? ¿Qué traes inflamación? ¿Qué tipo de piquete? Pues, como un golpe o algo así. Y antes sí me daba como un piquete, pero era que decían que en la vesícula. Iba con los doctores y no me encontraban. Estaba por acá. No, es que necesitas checarte eso. Sería bueno porque ese tipo de síntomas puede ser algo un poquito más grave. Entonces, cuando puedas, chécatelo. Sería muy bueno. Traes aquí algo que vamos a remover, a quitar. Corto, desprendo, elimino. Por el poder de la luz, a la energía, a la frecuente. Estos polvos mágicos recogerán toda la energía negativa que esté guardada en este cuerpo, en este espacio, en este lugar, para que todo fluya como debe de ser. Por el poder del fuego, limpio, hormonizo, toda la energía negativa que esté en este espacio, en este cuerpo. ¡Auch! Cuidado, necesitamos que se salga. Bríncate, bríncate para afuera. Gracias. Corto, 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 corto. Están haciendo varios romolinos, Matt. Es que traía un, un bicho, mira, ahí está. Traía un bicho ahí en toda la parte baja del estómago y traía otro en la parte de la espalda. No hay viento aquí adentro para nada, de hecho, no circula nada de viento. Y mira, está muy fuerte. Eso es lo que yo te acabo de decir de tú. Como es un chakra muy importante, es el que nos contacta con la tierra, con el dinero, lo tenías bloqueado y cerrado. Corto. Corto, corto, corto. Corto, corto, corto. Disuelvo toda la energía negativa que esté aquí. Ok. ¿Has tenido alguna infección estomacal? Sí. Aquí está, mira, infección estomacal, infección a nivel intestinal, urinario. ¿No? No. Ok. ¿De qué lado duermes de la cama? Del lado derecho. ¿Tienes algo abajo de la cama? No. Nada, absolutamente nada. Abajo del colchón. No. Ok, porque está bloqueado, mira, esta parte, está aquí. Lo que representa a la pareja en la cama está bloqueada. Está cerrada esa parte. O sea, no está, no tiene fluidez. Eso es bueno poner una manta roja, una sabana roja, una tela roja, entre el colchón y la base para levantar la pasión y poner limones abajo de las cuatro partes de la cama, cortados en cuatro con sal. ¿Sí? Para romper justamente todo eso que está ahí. Dime una cosa. ¿No hay ninguna chica por ahí? ¿Seguro? Seguro. Bueno, antes sí había una. Ok, porque ahí está. Te estoy preguntando porque ahí está. Entonces, ¿terminaste con eso? Sí. Vale, porque si no vas a perder más de lo que vas a ganar. Ok, entonces eso viene todavía más atrás. No quieren que prosperes, pues ¿cómo creen que prosperen? Ten cuidado con eso, por favor. ¿Es peligrosa? Es peligrosa, pero aparte es algo que le trajo consecuencias. Ok. ¿Sí? A consecuencia de muchas cosas que tú crees que hiciste bien y no están bien hechas, tienes problemas ahí. No pensaste que fueran a aparecer tantas cosas. Puedo decir más, pero te voy a meter en un problema. Entonces, ahorita hice ya corte con todo eso, ¿vale? Todo eso se cortó. Listo. ¿Algo más que quieras saber, preguntar? Pues quisiera saber por qué se detiene, por qué va a meter problemas o algo. Porque en un momento dado, a toda acción una reacción. Cuando tú no haces las cosas bien, trae consecuencias. Y si estás lastimando a otra persona en el inter, trae consecuencias. Tú piensas que estás bien, pero te has puesto a pensar. ¿A cuántas personas alrededor puedes lastimar con una mala acción? Ponte a pensar. ¿Sí? Si yo hago esto, ¿qué consecuencias va a traer? Entonces, ahorita todo esto, esto ya está limpio. Hay que volver a prender la vela. Ahorita te la vuelvo a prender para que quede esto en armonía. Y creo que tienes mucho trabajo ahí que hacer, pero trabajo interno. ¿Ok? Ok. Y los cambios dependen de ti. Te agradecemos mucho por la confianza en el equipo. Si no hay nada más que preguntar, si no hay nada más que hacer, Madeline, pues te agradecemos mucho a ti por la confianza, a ti por la ayuda. Si quieren seguir a Madeline Leandri, aquí van a estar apareciendo todos sus datos de contacto para que hagan una cita con ella o la sigan a través de su contenido en sus plataformas. Yo soy Alberto El Arco. Hasta pronto.